Yo soy el maquinista Tengo mi buen trabajo Ando de pueblo a pueblo Y donde quiera me caso Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Yo con mi maquinita Voy asustando gente Pero las muchachitas Yo me las llevo pa' siempre Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Ándale Ándale Tengo como trescientos Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Yo con mi maquinita Voy asustando gente Pero las muchachitas Pero las muchachitas Yo me las llevo pa' siempre Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Tengo como trescientos Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Esposas Mira nomás Que cosas como tendrá Aunque no hay un pueblo Jesús